El IBEX 35 ha logrado mantenerse por encima de los 9.600 puntos aunque lo ha hecho con esfuerzo. El selectivo ha subido un 0,2% hasta los 9.637 puntos. Durante la sesión ha cotizado con subidas del 0,8% aunque más tarde ha llegado a caer y cotizar con pérdidas. Este martes no ha podido recuperar todo lo que perdió el pasado lunes. Acción ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del selectivo un 2,4% seguido de Gas Natural que ha avanzado un 1,6% a la espera de su junta de accionistas que se celebra este miércoles y de su plan estratégico que se presentará el próximo jueves. Los bancos con más peso del selectivo han intentado borrar las pérdidas que registraron el lunes pero no lo han conseguido ya que Banco Santander ha subido un 0,4% y BBVA un 1%. IAG ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 3,6% y acumula ya en las dos sesiones de esta semana una caída del 7%. Siemens Gamesa por su lado le ha acompañado en la parte baja de la tabla con una caída superior al 2% pero la fusionada ha llegado a caer más de un 4%. En el plano empresarial hay que hablar de Telefónica que ayer consiguió los derechos de la Liga 2019-2022 y aunque ha comenzado con subidas ha terminado con una ligera caída. También hay que hablar de Ferrovial que por su parte ha anunciado que quita su sede internacional de Reino Unido por el Brexit. OHL en el mercado continuo ha caído más de un 5% después de su junta de accionistas en la que ha anunciado que en breve relevará a su consejero delegado Juan Osuna. El resto de bolsas del viejo continente también han intentado recuperar todo lo perdido el lunes pero han cerrado con signo mixto. Wall Street cotiza con suaves subidas después de las importantes caídas que registró la jornada anterior. Todo debido a la guerra comercial que impulsó Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.